Saludos amigos planetaricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de marzo de 2023 con horario para la ciudad de méxico aquí vamos en esta quincena el 7 de marzo a las 6 40 horas la luna nos mostrará su fase de luna llena o plenilumio la cual ocurre cuando nuestro satélite natural en su movimiento alrededor de la tierra se ubica en una posición opuesta a la del sol el 14 de marzo a las 20.08 horas veremos a la luna en su fase de cuarto menguante de modo que las porciones iluminada y en sombra que vemos de la superficie lunar son iguales el 2 de marzo a las 4 41 horas nos trae la conjunción entre los planetas venus y júpiter en este momento el planeta venus estará localizado a 32 minutos al norte de júpiter en dirección a la constelación de piscis el 12 de marzo a las 6 50 horas se producirá el paso de la estación espacial internacional su brillo será notable con magnitud de menos 3.5 iniciando su movimiento en el cielo con una altura de 11 grados en dirección al nor noroeste y terminando de verse a las 6 57 horas con 10 grados de altura en dirección al sureste el 3 de marzo a las 12 horas la luna alcanzará su apogeo es decir su mayor distancia con respecto a la tierra en esta ocasión será de 405 mil kilómetros por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más pequeño de lo normal esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa deseándoles como siempre muchos cielos despejados